Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo, en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también, en sangre de sus soldados, la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a la base. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del humo. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros, y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del ex presidente del fondo. Eso nos indica a nosotros dos formas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida, pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían a los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas.